El capítulo de esta semana en Riverdale es sin duda mi favorito de la temporada. Por primera vez siento que todos se están comportando como verdaderos adolescentes, incluso más que en cualquier episodio de la primera temporada. La mancuerna de Archie y Reggie es memorable, tanto que quisiera ver esta dinámica en todos los episodios que resten de la séptima. Y otro punto positivo a destacar es el manejo de la relación entre Cheryl y Tony, que aunque son cosas que pudimos ver en temporadas anteriores, es hasta ahora que se le está dando el peso que debieron tener siempre. Quédate conmigo en este video y entérate de todo lo que ocurrió en el décimo episodio de la séptima temporada de Riverdale. Después de tres muertes en el pueblo, uno pensaría que la policía estaría poniendo todo de su parte en resolver los tres casos, pero no, la policía en Riverdale es tan inútil como siempre, así que Jughead, un adolescente, tiene que ayudarlos con la investigación, sobre todo porque él no cree que el señor Rayberry se haya quitado la vida, menos cuando descubrió que le había pedido a su jefe en la editorial de Pep Comics que la mitad de su salario fuese enviado para alguien en Carolina del Sur. Javity y Jughead deciden entrar al departamento del hombre para intentar buscar algo que los ayude a identificar a aquella persona que recibía parte de sus ingresos. Así, descubren que el señor Rayberry estaba casado con una mujer de nombre June, y al darle la terrible noticia por teléfono, ella decide ir de inmediato a Riverdale, explicando que su esposo era un hombre muy optimista que solo estaba tratando de ahorrar suficiente dinero para que ambos pudiesen mudarse a París y trabajar allá. También se sentía entusiasmado por su deseo de publicar su novela, que no había publicado, ante la sugerencia de Jughead, lo cual, de nuevo, no parecía el tipo de comportamiento de alguien que buscaba terminar con su vida. Cheryl quería estar más involucrada en el mundo de Tony, así que le solicita asistir al grupo literario de ella para alumnos negros de la escuela. Pero a Tony como que no le convence mucho la idea y prefiere que no se involucre tanto hasta que el grupo esté más consolidado. Pero ¿qué creen? Cheryl se entera después que Clay sí pudo invitar a Kevin a su lectura de poesía sin ningún problema. Así que Tony no tiene más remedio que aceptar que Cheryl se una a ellos para una reunión. Y si bien fue un poco incómodo para todos los involucrados abordar el tema de la raza de una manera tan abierta, también fue necesario y muy reconfortante. Cheryl entiende por qué era necesario que Tony tuviera su espacio y siguiera siendo protectora de su club. Así que Tony le dice a Cheryl que siempre será bienvenida, pero Cheryl como que promete asistir solo a los eventos más públicos. El apoyo de Cheryl fue más que suficiente para Tony, al igual que su promesa de leer más libros escritos por autores negros para que pudieran discutirlos juntas. Siendo todo más especial de esa forma, ya que se muestra el esfuerzo de Cheryl para comprender mejor a Tony y sus experiencias. Ray y Archie comenzaron a convivir más, casi como hermanos, ahora que el tío Frank había permitido que Archie volviera a conducir su automóvil. Y ya que Verónica invitó a Ray a una cita, éste le pidió el gran favor a Archie de que le prestara su auto para poder llevarla. Archie al principio se veía algo renuente, pero terminó aceptando sin saber que más tarde Betty lo invitaría a él a una cita, a la cual tuvieron que ir pues caminando. En su cita, Archie estuvo todo el tiempo distraído, desesperado por saber dónde estaba Ray y Verónica con su preciado auto, pues en Riverdale si no iban a Pops a una cita, ¿a dónde más podían ir? Al caer la noche, Archie esperó despierto a Reggie por horas para regañarlo y castigarlo, quitándole las llaves de su auto y exigiéndole que nunca más volviera a conducirlo, después de que éste le dijera que había ido a correr por la carretera con el auto para probarlo. Por otro lado, tenemos que Fangs consiguió tocar en uno de los espectáculos más grandes de un pueblo vecino, demostrándole a Mitch que está en camino de convertirse en uno de los mejores músicos de rock and roll de su tiempo y con suerte ser aceptado por los padres de ella, como un esposo respetable. Con Mitch embarazada, no parece que tengan muchas opciones, así que Fangs quiere probarse a sí mismo y ganarse su respeto, para que a sus suegros les sea imposible rechazarlo. A este evento, Tony invita a Cheryl para acompañar a Mitch, y también Betty y Verónica proponen una doble cita junto con Archie y Reggie. Cuando Joey intenta sugerirle al Sheriff Keller que el señor Ray Berry no pudo quitarse la vida, éste le revela algunas cosas comprometedoras acerca de su vida privada que pudieron haberlo llevado a atentar contra su propia vida. Que Ray Berry protestó por la guerra de Corea, asistía a reuniones comunistas y durante un tiempo estuvo internado en un manicomio. Al llegar a Riverdale, la señorita June acepta que todo es cierto, pero amablemente le da contexto a Jughead sobre cómo ocurrieron realmente las cosas. El señor Ray Berry sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y se volvió adicto al opio debido a una herida de guerra, y de ahí que protestara en contra de la guerra de Corea, ya que no quería que hubiera otra por sus traumas. Y debido a su adicción, fue el mismo quien se internó buscando ayuda para sanar. Resulta que la percepción de Jughead sobre su mentor y buen amigo fue acertada todo el tiempo. Era una buena persona que lidiaba con muchas dificultades, pero siempre miraba el lado positivo, incluso si no lo parecía cuando se conocieron. Trabajar juntos en el caso de Ray Berry acercó bastante a Jughead y Tabitha, y aunque son muy conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y ven como que hay química ahí, ver las dificultades por las que pasaron Ray Berry y June es una señal de las injusticias en esa época. Es por eso que Tabitha siente que debe volver y pelear por los buenos junto con la señora Thiel, esperando que esta vez Jughead sí le envíe sus tareas a tiempo. En la noche, en camino al show de Fangs, el auto de Archie se queda sin gasolina porque Reggie olvidó llenar el tanque, así que deciden caminar de regreso a Pops mientras las chicas los esperan en el auto. De camino allá, los dos se pelean a muerte, se revuelcan en la carretera de forma muy divertida, y también terminan haciendo las paces, con Reggie revelándole que en realidad no había usado su carro para conducir a altas velocidades después de dejar a Verónica en su casa, sino que había conducido hasta su granja para visitar a sus papás y a sus animales. Los dos chicos encuentran este terreno en común y empiezan esta hermandad que parece ser muy fuerte, mucho más que cualquier otra cosa. Archie necesitaba a un amigo, ya que su mejor amigo era su papá y ya no estaba, y Reggie simplemente necesitaba a alguien en quien confiar en Riverdale, para que estuviera de su lado. Todo termina bien cuando Pops decide prestarle su viejo carro a Reggie para que tenga que conducir y no dependa más del auto de Archie. Sin embargo, las chicas se desesperaron tanto de que los hombres no regresaran, así que no dudaron ni tantito en subirse al auto de Cheryl cuando ella, Tony y Mitch las encontraron a medio camino. Al día siguiente, después del gran evento de Fanks, todas las alumnas estaban enamoradas de él y pedían a gritos autógrafo, le enseñándole a Mitch que había conseguido la tarjeta de un importante productor musical que lo ayudaría. También Archie se lleva una gran sorpresa cuando encuentra a Betty ayudando a Reggie a reparar el auto que Pops le prestó. Y pues el episodio termina con Joker recogiendo algunas cosas del departamento del señor Rayberry cuando una de sus vecinas le pide un poco de leche para su gato hambriento, pero Joker revisa y no hay leche por ningún lado. Y en ese momento la mujer comenta con extrañez y curiosidad que días antes había escuchado al lechero con su canasta de leches en envases de vidrio chocando pasar por la casa del señor Rayberry a una hora inusual, haciendo que Joker inmediatamente comprenda que el caso está conectado con la muerte de los papás de Ethel sí o sí. ¿Podemos hablar de la tremenda química que siento que hay entre Betty y Reggie? Espero jueguen un poco con eso y podamos ver algo de Archie celoso. Y también les quería decir que Archie esta temporada me tiene muy contento, realmente disfruto de verlo y no me aburre como en temporadas anteriores. Es tan tierno, aunque tenga la cara de un wey de 25 años, literalmente. Ya la pregunta no es Archie con Betty o Verónica, sino ¿prefieren a Betty con Archie o Reggie? Cuéntenme en los comentarios, denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales para no perderse ninguna novedad sobre esta y muchas otras series más. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!